Último momento Último momento Muchas gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital En este momento ubicados en las instalaciones de tránsito Donde se ha registrado un hecho Una persona supuestamente ha ingresado con una arma blanca Debido a que él venía molesto por una multa que elementos policiales Pues le asignaron Y es por ello que él ha ingresado hasta tránsito a agredir a los elementos policiales En este momento en las imágenes observamos que una patrulla policial salió con una persona herida Supuestamente es una fémina, elemento de la policía Caballero, ¿qué ha pasado? Bueno, pues yo estaba, lo que es la renovación de mi licencia Y lo que estaba haciendo la espera para que me llamara En la área del cubículo de lo que es infracción Estaba, ahí solo tienen policías femeninas Entonces de la nada escucho que gritan y salen todas de su cubículo Y la gente se montinó ahí a ver lo que pasaba Y pues lo que sucedía era que una persona estaba con un puñal grandote Amenazando a un oficial de tránsito De ahí yo salí y nos sacaron de todas las instalaciones de la policía Y todos los policías quedaron ahí adentro La verdad no sé qué es lo que habrá pasado Este sujeto, según lo que nos han informado Ha herido a un elemento policial, a una fémina Eso sí, no sabría decir Bueno, vamos a trasladarnos por aquí Si mi compañero Josep Hernández me sigue Porque hay otras versiones Caballero, ¿qué es lo que ha pasado? No, yo no me doy cuenta de lo que ha pasado Por aquí hay un caballero que nos comentaba Que la persona que agredió a la elemento policial Salió herida con arma de fuego Ya que los elementos policiales tuvieron que defenderse Ya que este estaba muy agresivo En este momento han sacado a todas las personas Que estaban al interior de la institución Y han cerrado los portones Debido a toda esta situación que se ha dado en el sector Repito, una elemento policial ha salido herida por arma blanca Y ha sido trasladada de manera inmediata Hacia un centro hospitalario De igual forma, la versión que nos dan en este lugar Es que la persona que atacó al elemento También salió herida Con esta información compañero Yo retorno con ustedes Hasta los estudios principales En cámaras Josep Hernández Último momento Es decir, no Vengado